¿Cuántas cirugías te has hecho? Eres una chica millonaria Sí, dame un dólar para cada millón de views Pero chica, ¿tú no estás feliz nunca? No, 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 yo tengo un novio ahora, no puedo decir eso ¡Hola, Anita! ¿Cómo estás? Por Dios, yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa, en Río de Janeiro Oye, tu español es muy bueno ¿Tú crees? Sí Yo practiqué mucho, fueron muchos novios Mira, cuando yo quería aprender un acento argentino Buscaba a alguien de Argentina Cuando quería aprender de Puerto Rico Y ahí sí fue, de España, de Colombia Pero de Colombia es lo que más me gusta Te ha faltado un ecuatoriano Sí, me ha faltado Y ahí ya, acá ya pasó gente de El Salvador De Cuba, de España, de Argentina México, Colombia Puerto Rico, República Dominicana Mucha gente ¿Cuál es la palabra más sexy del portugués que tú podrías decir? Mira, la palabra que toda la gente gusta mucho en portugués es Significa como que deliciosa, saborosa ¿Te aplica para personas o para comida? Para personas, para comida, para todo Otra palabra que la gente ama es bunda Bunda Todos los gringos que conozco cuando hablan esta palabra bunda, ellos aman Significa nalgas Yo creo que les gustan las nalgas También Yo vi una entrevista que me llamó mucho la atención Donde tú reconociste haberte hecho cirugías plásticas de la manera más fresca del mundo O sea, diciendo lo hice y qué Me parece de aplaudir Porque acá a veces la gente es muy de guardarse Dice, no, yo no me opere nada No, yo no me hice nada Pero tú lo has dicho y no te importó Primero de todo, yo soy pésima para mentir Y segundo, porque yo soy una persona pública Entonces muchos jóvenes, muchos niños, mucha gente está ahí Mirándome como ejemplo de algo Si estás mirando una portada Instagram, lo que sea Y piensas, ay, yo quería ser guapa Sí Y yo voy a estar pasando adelante una energía que no es verdadera Así que si yo llego a mis seguidores y les digo la realidad Mira, no, no era así Trabajé Saqué la plata Cambié mi cara Aquí estoy Esto es más verdadero Muestra a la gente que es posible también No es feo, bonito No es este el tema El tema principal El tema es Que es posible hacer lo que tú quieras hacer La gente no es perfecta Nadie nace perfecto Y a mí no me gusta mentir cerca de estas cosas No me gusta ¿Cuántas cirugías te has hecho? Yo no hago idea A ver Yo hice mi nariz, mi mentón Yo disminuí las estectas ¿Disminuiste? Ajá Yo no puso, yo saqué la Muy bien Era muy grande En la panza En la pierna Y ahí va Mira, yo dije a la doctora Haga lo que quiera Y ella lo dice Yo no sé todo lo que pasó Pero salió haciendo lo que quería Y me puso muy feliz Anita, tú eres la chica Morada ya está por vivir Por venir Pero mira Esta palabra falta Yo saqué de mi diccionario No existe más para mí En la vida profesional Si yo fuera Dios Y estuver en el cielo Mirando panita Y mi cianita Diciendo Ah, me falta Yo iría a decir Pero chica Pero chica Tú no estás feliz nunca No estás satisfecha nunca ¿Qué pasa? Pero en la vida personal Sí, seguro que Quiero tener hijos Quiero Tener más tiempo Con mi familia Así que Y te falta visitar Ecuador Sí Pero ahí ya no tiene Tanto que ver con carrera Yo puedo ir de vacaciones A conocer a otro novio No, no, no Yo tengo novio ahora No puedo decir eso Yo puedo ir de vacaciones A todos los oyentes de EXA Soy Anita Quiero mandar besos, saludos Muchas gracias por el cariño Mua Mua Anita Muchísimas gracias Un abrazo Eso Gracias